Producciones Almas Gemelas DTG Entertainment presentan Este domingo 5 de diciembre del 2021 En Atlantis Nightclub Llega por primera vez en una presentación especial Grupo Capaz de la Sierra Voy a llamarla para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos En tarima de 10.30 a 11.30 de la noche Grupo Capaz de la Sierra Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar El fenómeno de la música duranguense Capaz de la Sierra Qué bonita, qué bonita está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Además desde Colombia La legendaria 100% Sonora Dinamita La legendaria 100% Sonora Dinamita Escándalo, es un escándalo Escándalo Con todos sus exitazos La legendaria Sonora Dinamita Qué lindo es tu cucú Tan bello tu cucú Alternando Grupo Prestigio Norteño En los intermedios DJ Capón Boletos ya a la venta en BoletosExpress.com Marca tu calendario Domingo 5 de Diciembre es la fecha En Atlantis Nightclub 1858 Street Road Benzelon, Pensilvania 19.020 Vamos a bailar, vamos a gozar Dentro de Fisher's Complex Amplio Sparking Más informes al 267-212-4189 Y 646-807-6496 Llegale temprano Grupo Capaz de la Sierra en concierto Cuando el sol se esté ocultando Que en tu...